Viernes 8 de marzo, día señalado, hace cuatro años el feminismo convirtió a Madrid en el mayor infectódromo de Europa, haciendo que la pandemia se cebase con España, como nunca se cebó con ningún otro país de una manera tan virulenta, a sabienda de algunas ministras que iban con guantes lilas, además, para la ocasión. Hace un año el feminismo defendía una ley que ha puesto a violadores y agresores en la calle, por tanto, generando mayor inseguridad para las mujeres, y este año, ¿qué hace ese feminismo ideológico? Defiende el machismo de los terroristas de Hamas, por todo lo que supuso el atentado terrorista de Hamas a Israel, que nunca condenaron, al menos las feministas españolas, y que además sigue en la franja de Gaza, amordazando la libertad de las mujeres y manteniendo, obviamente, un régimen totalitario y sin libertades para estas últimas. Pero si quieres saber más de todo esto, quédate conmigo porque este es un vídeo cortito donde vamos a analizar las palabras de Irene Montero y también las palabras de Uniman Gazatí, que está esperando, precisamente, la visita de Irene Montero. Venga, vamos allá. Muy bien, aquí estamos. Vamos a este vídeo. Es una jornada señalada. Vamos a hacer varios vídeos relacionados con la ideología de género. En fin, para un contrarrelato que nos haga pensar, nos haga reflexionar al respecto. Y para esto vamos a analizar un poquito el contraste cultural entre cómo las mujeres del mundo occidental entienden el feminismo y se hacen como liberadoras de determinados valores en determinadas culturas, donde, sin embargo, no se ha pedido su intervención, ni las quieren, ni se las espera. Y para esto vamos a ver un poquito, primero, las palabras de Irene Montero, al telediario, y después vamos a ver otro recorte de Uniman Gazatí muy interesante. Yo creo que la gente va a salir a la calle y las mujeres van a salir a la calle de forma masiva y que eso es lo más importante, que estemos en la calle, que reivindiquemos nuestros derechos, que seamos capaces de tener claridad también en la agenda que estamos defendiendo. El feminismo es transinclusivo y defendemos un país y una forma de vida en la que todo el mundo pueda ser quien es, que pongamos encima de la mesa los grandes debates que el feminismo está siendo capaz de situar, no solamente las políticas de cuidados, de conciliación, los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra todas las formas de violencias, también la violencia política y todo lo que el feminismo está recibiendo como ataques de los sectores más reaccionarios por ser el principal motor de la democracia en España y en el mundo entero y que también seamos capaces de hablar de paz. Este es un año en el que es especialmente importante que dejemos claro que las mujeres somos grandes hacedoras y defensoras de la paz y que nombramos al genocidio en Palestina por su nombre y que hablamos claramente de que es necesaria una solución de los conflictos armados en todo el mundo y que nombramos a quienes nunca se quiere nombrar que son la industria armamentística que se está haciendo de oro con la guerra y que podamos por tanto hablar de una defensa clara y exigir a las instituciones una defensa clara de la paz y nuestra escalada armamentística que estamos viendo que bueno, ya incluso desde sectores de la progresía mediática en España se defiende abiertamente para cubrir de alguna manera a esas oligarquías europeas y también a Estados Unidos que están diciendo con total claridad que Europa puede tener que entrar en guerra. Yo creo que las feministas tenemos que estar en primera línea al frente de la defensa de la paz y de que España y Cataluña son sociedades y pueblos de paz. Muy bonita la palabra de Irene Montero, la verdad que aisladas así yo casi las suscribiría a todas, ¿no? Estoy de acuerdo de que hay una oligarquía europea que no quiere la paz, que nos está metiendo en una guerra contra Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no podemos olvidar esa otra guerra, ¿no? Esa otra guerra que está en Medio Oriente, Palestina, Israel en las que Irene Montero se ha posicionado claramente, abiertamente, claramente en contra del genocidio de Gaza pero que además nunca ha condenado, ¿no? El ataque terrorista de jamás, ¿no? Y debemos de tener en cuenta lo que está ocurriendo allí y que muchas veces promocionar nuestros valores de cultura occidental en determinados países que tienen su trayectoria, tienen su evolución, puede ser visto como un elemento invasor contra el cual incluso luchan no solo los hombres sino también las mujeres, ¿no? El choque cultural inevitable entre nuestra cultura, la occidental, y la cultura gazatí, por ejemplo, no debe de olvidarse y que por mucho que vamos abanderando el feminismo y todos los principios, valores de igualdad que podamos tener en este mundo, aplicados en el otro mundo, desde luego en el mundo, por ejemplo, de Gaza en el mundo donde hay otra cultura, otra religión, otra trayectoria histórica y social que ha posicionado a hombres y mujeres en determinada situación el no aceptarla tal como es, seguramente puede incluso considerarse un delito de odio hacia esa cultura si bien esa cultura por sí misma promueve el odio y la violencia, por ejemplo, entre hombres y mujeres debemos de considerar también eso y es por eso que quiero ponerte un vídeo, un vídeo bastante esclarecedor sobre cómo se conciben las relaciones entre hombres y mujeres en esa cultura Esa es un delito que es un delito que se convirtió en el mundo en la vida de las mujeres para que nos haces de desigualdad Mهددة فانتبه حتى لا تتعرض هذه الأسرة للهدم والدمار حتى لا يتأثر أولادنا ولا يتأثر مستقبلنا ثم بعد ذلك ضرب رمزي وإذا كان ضرب حقيقي له شروط ومواصفات بدءا من المقصود المقصود ليس الانتقام وليس الإذاء إذن هناك دكتور زياد ضوابط لهذا نعم بالفعل ضوابط أولا أن يكون مقصودك الإصلاح والحفاظ على هذه الحياة ثانيا إذا ضربت فتجنب مواطن الإذاء الواجش والمقاتل وأن يكون ضربا ليس ضربا مبرحا اللي هو يعني ليس ضرب انتقام أنت هذه زوجتك كما يقال ينبغي اسمعنا كلنا بنسمع في المثل ضرب الحبيب زبيد ينبغي أن يكون ضرب الزوج لزوجته إذا وقع هو ضرب الحبيب لحبيبته تصور معي كيف يكون ضرب المحب ضرب الأب لابنه ضرب الأم لابنتها عندما تخطئ ضربا مبغيات وليس ضربا مبغيات في المثل الضرب وفي المثل الواجش الواجش في حالة يعني خطائها وفي حالة على المستجابتها للموعدة والحجرة وكما يقولون آخر الواجش الكل ويذلك أقول هذه أية الحفاظ على الحياة الأية الحفاظ على El puño del amado es dulce, debe de ser dulce como una pasa, debe de ser una paliza terapéutica y no vengativa. Y el objetivo debe de ser corregir la mujer. Esto es lo que transmite Israel en español, hecho por una entrevista, entiendo yo, de un imán de Gaza, si no me equivoco. Salvo que esto sea un fake, salvo que la traducción sea un fake, que también puede pasar. Esta es la noticia con la que yo he despertado esta mañana, la verdad asombrosa, por mucho que podamos condenarla, que debamos condenarla, no debemos de olvidar que se trata de otra cultura. Y que en el momento en el que nosotros consideremos que debemos de intervenir para imponer nuestros principios por encima del de ellos, ellos tienen su propio camino. Deben encontrar ellos el camino coherente con su trayectoria para dar el siguiente paso. A lo mejor llegarán a donde estamos nosotros, a lo mejor no lo harán en un paso como lo hemos hecho nosotros, lo harán dando 3, 4, 5, 10 pasos, o no lo harán, quién sabe. Pero no debemos de olvidar que si pretendemos defender nuestros principios, hasta incluso el límite de quererlos imponer, de considerar que deben de ser asumidos por esa cultura, estaremos colonizando esa cultura, estaremos haciendo todo aquello que hoy a los españoles se les echa en cara de haber hecho durante la época posterior al descubrimiento de América. Y esta es una gran incoherencia del feminismo actual, que por un lado, cuando va a América, defiende las culturas precolombinas y considera incluso, desde esos partidos políticos, sí, considera incluso que lo que sucedió después del descubrimiento de América fue una colonización y un genocidio, a través del cual España, el reino español, impuso, por así decirlo, su cultura, no sería coherente, entonces, considerar que el feminismo debe de entrar en Gaza para promoverse, para cancelar la cultura gazatí, la cultura musulmana de esa zona, con todo lo que conlleva, considerando que debe de ser adaptada a nuestros principios. Nos estaríamos haciendo otra cosa que volver a repetir aquello que estamos condenando. No lo digo porque yo lo condeno, ojo, lo digo porque esas mismas feministas que condenan lo que sucede en Gaza, que se hacen promotoras del feminismo en otras culturas, que tienen otra trayectoria, que están en otro momento de su evolución, al final lo que están haciendo es perpetrar ese ataque cultural por el que tratan de pedir disculpa ahora a otras culturas previamente colonizadas por parte de los españoles. Pero hablando de culturas colonizadas, no debemos de olvidar que además esos mismos partidos políticos están defendiendo otro tipo de colonización, una colonización multicultural, sí, porque estamos aceptando muchísimas personas que provienen de otros países, países africanos, del Sáhara, subsaharianos, marroquíes, etcétera, que vienen a culturizarnos con su talento. Y hablando del talento de esas personas que vienen en Cayucos, me he encontrado precisamente algunos que son muy interesantes de ver. Fíjate, fíjate qué talento con el machete. Se supone que estos chicos vienen a multiculturalizarnos, a estar en nuestras calles, a ser huéspedes de este país y que, bueno, están viajando camino a las costas españolas para delitarnos con sus artes, por así decirlo. Pero bueno, si queremos ir a respuestas reales sobre lo que está representando la política feminista de este gobierno en España, no debemos de olvidarnos de algunas cosas. Este es el artículo que quizás mejor resume lo que han sido prácticamente años de feminismo sanchista. El gran fracaso del gobierno con las mujeres, más asesinatos y violaciones. El ejecutivo de Sánchez ha gastado más de 2.000 millones en igualdad y los resultados tras cinco años en el cargo no están siendo los esperados. El feminismo vuelve a llegar dividido al 8M, aunque la ministra dice apoyar a las dos marchas, sí, porque habrá dos marchas. Pero bueno, aquí te dejo a ti la palabra y me gustaría saber qué opinas de todo esto. Te he puesto varias cuestiones, qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que te he enseñado en este contranoticiario, el primer contranoticiario del 8M, pero van a seguir unos cuantos más. Te espero en los comentarios. Tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que te ha llamado más la atención de todo lo que has visto. Con esto es todo. Si te gusta el vídeo, compártelo, dale a like, suscríbete si no estás suscrito o suscrita, y así nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. Hasta la próxima.